A ver en casa cuánto tiempo puedo sostener este ejercicio. ¡Nos vemos en la próxima! El siguiente programa es Clasificación A para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación A continuación, Los Guardianes Tepeguas ¿De los Guardianes Tepeguas? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Cómo entraste? Soy el nuevo Guardian Tepegua. ¿Un qué? Soy descendiente de los grandes indígenas. La primera misión que tenés es... No, no, yo no soy guardián de nada. ¡Ayuda! Solo vos podés ayudarlo. Salvaste a la milfa, el maicito que nos da vida. Tepegua rescata fruta, pero no va a poder. Está sellado. Jamás vas a perder tu brillo. No puedo, no tengo dinero para comprarte una consola ahorita. No puedo. Es más, no sé cuándo voy a poder. ¡Sos una mala mamá! ¡Eh, ve! Solo de bravo. ¿Vení? Vamos a hacer una cosa que te voy a enseñar. Vení. ¡La prueba! ¡Shh! Shikaki. Hoy nosotros no hacemos prueba. Él solito se la puso. Y así es como toda la gente está colaborando en comunidad para tener su casa. Todos juntos ayudando unos con otros para poder vivir en paz. Me quedé pensando que es bonito que una persona ayude a otra. Yo te vine a pedir perdón porque yo fui muy egoísta. Tranquilo, mi tatu. Ya, ya pasó. Ya pasó. Gracias por haber venido, eh. Venga. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Los guardianes te peguas! 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Lista! ¿Lista o no? ¡Allá voy! ¡Te encontré! ¡Cital! 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 ¡Ya no juego, Cital! ¡Ya me aburrí! ¡Vamos por horchata! ¡Tengo sed! ¡Cital! ¡Me va a regañar mi mamá! ¡Vamos por horno! ¡Aaah! 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 El viejo lo llamó, el viejo lo llamó, el viejo lo llamó, se lo llevó la culebra, viejo llama guardián, no, no, todavía no está listo, Tato ¡Tato! ¡Tato! ¡Tato, espérame! ¡Tato! Vos no, Cital Pero, todavía no está listo Claro que ya está listo, yo le haré la prueba ¡Tato! ¡Tato! ¡Tato, vení! ¡Tato! 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 Cital Hola, Taspiani Bienvenido a casa ¡Taspiani, miedoso! ¡Tapé, vos cumplimos! ¡Sí, cumplimos! ¿Y Cital? ¿Adónde está? ¿Dónde está? Continúa adelante ¡Tato! ¡Vos podés! ¡Sos el guardián! ¡Sos el guardián! ¡Acercate! ¡Acercate! Así que has venido a ver qué quiero ¿Para qué te he llamado? Sí, señora Digo, señor La verdad Que no te necesito para nada ¿Verdad? Te pego el fuego ¡No! ¡La gran prueba! ¡La gran prueba! Te pego el piche ¡Qué día tan aburrido! ¡Qué día tan aburrido! ¡Ya sé! Vamos a hacer un fuego Vamos a hacer un fuego Te voy a mostrar todos mis tesoros Uno a uno Y tendrán Y tendrás que adivinar cuál es el verdadero Señor, yo no quiero ver tesoros Yo lo que quiero es irme ¡Todos dicen eso! Y vienen a llevarse lo que guardo en mis entrañas Y se van Así que... ¡O jugás conmigo! ¡No! Y si es cierto ¿Me puedo ir? Sí Más o menos No, así no se vale Si es cierto me voy Este no es tu mayor tesoro ¡Talpio ni sabe! ¡Sí! ¡Talpio ni sabe! ¡Sí! ¡Talpio ni sabe! ¡Verdad no come tus pegas! ¡Tato! ¡Los frutos de la tierra! ¡Los frutos de la tierra! ¡Este es el tesoro! ¡Este es el tesoro! ¡Este es el tesoro! ¡Mire! ¡Véalo! ¡No! ¡Este es el tesoro! ¡Este es el tesoro! ¡Este es el tesoro! ¡Raposo! Bueno, bueno... Ese es... Todos los frutos de la tierra Son mis grandes tesoros Y... ¿Ya me puedo ir? Pero antes... Te voy a comer ¡Raposo! ¿Qué tal? ¡Deja que te comas, niño! ¡Deja que te comas! ¡Deja que te comas! ¡Deja que te comas! ¡Deja que te comas! ¡Cita! ¡Eso fue bien raro! ¡Bien raro! ¡Pero la culebra no me comió! ¡No me comió! ¡Pero! ¡Tuve miedo! ¡Tato! ¡Te enfrentaste al viejo serpiente! ¡Y escogiste el mayor tesoro! ¡Lo viste! ¡Para poder ser valiente hay que tener miedo primero! ¡Fuiste muy valiente, Tato! ¡Muy valiente! ¡Muy bien, Taspiani! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, Taspiani! ¡Bien hecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!